en esto tenemos que reconocer que no hay un solo tipo de ganadería la ganadería es un término muy amplio hay ganaderías de bajo y alto nivel de insumos y hay ganaderías de baja y alta productividad la ganadería tradicional la que predomina en todo el mundo es una ganadería de bajo nivel de insumos ponemos poco y de baja productividad sacamos poco es responsable de enormes daños de degradación de tierras del uso sistemático del fuego de deforestaciones masivas digamos poco difícil de defender desde el punto de vista del cambio climático por otra parte tenemos bueno este este cuadrante de alto nivel de insumos baja productividad es inviable con lo cual lo tachamos digamos en ese cuadrante no se dura mucho tiempo y durante décadas nos nos hemos enterado nos han enseñado que para poder salir de la baja rentabilidad de la ganadería tradicional había que ponerle más cosas al campo había que poner algo para sacar algo y entramos en los modelos de intensificación ganadera que tienen más más insumos y aumentan la productividad básica